Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, viste mi cara con dos limones, quita las manchas y haz que tu piel brille, de entre todos los órganos. Uno de los que más daños recibe es la piel, al encontrarse recubriendo el cuerpo, todos los daños del ambiente lo recibe esta, por eso, no es raro que se manche, arrugue o sufra de otros daños. A pesar de que la piel del cuerpo es bastante delicada, una de las zonas todavía más delicadas es la piel del rostro, como en esta zona es más fina que en otras partes, es más susceptible a los daños, de ahí que debamos tener un cuidado especial con ella. Factores como el sol, el clima, la edad o alguna enfermedad pueden hacerle mucho daño, todo ello puede hacer que la piel se reseque, le salgan arrugas prematuras, se manche o presente otros problemas. Por otro lado, algunas se someten a cirugías y otros tratamientos médicos, el problema con ellos es que resultan muy peligrosos y son sumamente caros, por eso, algunos los rechazan, otros sencillamente no lo tienen a su alcance. No obstante, tenemos buenas noticias, existen muchos remedios naturales muy efectivos para ayudarnos en estos casos, el día de hoy queremos hablarte de varios de ellos preparados a base de limón. Con dichos remedios, podrás dejar la piel de tu rostro esplendida, como cuando eras una niña, lo mejor de estos remedios es que son naturales y no implican peligros para la salud. Además, como sus ingredientes son naturales, se consiguen en cualquier supermercado o tienda naturalista. Por si fuera poco, son muy económicos, por lo que no será necesario gastar mucho dinero en ellos. A continuación, te dejamos los remedios a base de limón. 1. Sumo de limón puro. El sumo de limón es muy bueno para tratar el acné del rostro de forma sencilla. Solo debes extraer el sumo de limón y ponerlo en un recipiente pequeño. Ahora, humedecerás un trozo de algodón con él y lo frotarás sobre la zona afectada. Lo dejarás actuar por 2 o 3 minutos, para luego enjuagar tu cara con abundante agua. Este proceso lo deberás repetir dos veces al día hasta notar mejoría. 2. Rebanadas de limón. Corta una rodaja de limón y frótalo por toda tu cara con mucho cuidado. Este proceso debe extenderse durante 2 o 3 minutos. Luego, enjuagarás tu cara con agua tibia. Después, prepararás un paquete fácil con zumo de limón, miel y harina de arroz. Esta crema la aplicarás en tu rostro y la dejarás actuar durante 15 minutos. Si te parece necesario, puedes agregar un poco de agua a la crema. Finalmente, enjuagarás tu rostro con abundante agua limpia. 3. Mascarilla de limón y clara de huevo. En este caso, solo necesitaremos la clara del huevo y la mezclaremos con 2 cucharadas de zumo de limón. Después de batir esta mezcla muy bien, la dividiremos en 3 porciones iguales. La primera la aplicaremos en la piel directamente y la dejaremos secar. Luego aplicaremos la segunda parte y finalmente la tercera. Después, limpiaremos la cara con abundante agua tibia y secaremos la cara con una toalla suave. Todos estos remedios tienen un solo objetivo, hacerte lucir un rostro espectacular. Si ese es tu deseo, recurre a estos remedios naturales y verás cumplido tu objetivo. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!